Teorema de Pitágoras Si yo tengo un triángulo rectángulo a esto le llamo A a esto B y a esto C B y C son los catetos y A es la hipotenusa Pues en todo triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado ¿Para qué nos sirve eso? Por ejemplo para calcular la longitud de la diagonal de un rectángulo Si te fijas esto es un triángulo rectángulo ¿Vale? Esto mide 4 y esto mide 3 ¿Cómo podría medirlo? Pues aplicando el triángulo de Pitágoras A al cuadrado sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado A al cuadrado sería 16 más 9 que todavía no es la hora No es la hora ¿No? 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 A al cuadrado sería 25 y para sacar la A tendría que hacer la raíz de 25 que es 5 ¿Vale? Otro problema tipo es que te den un lado y la diagonal ¿Vale? Que sería 5 y te piden el otro lado en este caso en este caso nos faltaría la C y aplicando Pitágoras 5 al cuadrado sería 4 al cuadrado más C al cuadrado me quedaría 25 igual a 16 más C al cuadrado el 16 pasa restando me quedaría 25 menos 16 igual a C al cuadrado 9 igual a C al cuadrado y C sería la raíz cuadrada de 9 que es 3 que es 3